Oración de la mañana, Padre Celestial, te ofrezco la totalidad de mi ser interior y te cedo mi existencia, mis gestos, mi bienestar y todo lo que perturba mi camino. En este momento, te invito a ti para que repitas conmigo. Amado Dios, reconozco tu amor y protección, mas hoy imploro que continúes obrando a mi favor, no permitas que nada ni nadie me cause daño. Aquí estoy, frente a tu presencia, para rogar por la paz y para ser colmada de tu amor, para que ninguna fuerza pueda arrebatarme la serenidad. Te agradezco por infundirme fuerzas para perseverar y por no permitir que los desafíos y las dificultades me derriben o me dejen sin vigor. Hoy anhelo tu consuelo y tu aliento para seguir adelante. Nadie más puede otorgarme la paz que solo tú puedes brindar. Por eso me encuentro aquí, pero también sé que eres tú quien puede impulsarme a avanzar. Gracias por obrar en mi ser, por revelarme el inmenso amor que tienes hacia mí y por tus palabras llenas de vida. Hoy mi corazón está receptivo para recibir toda tu fortaleza y tu poder. Reconozco que cuando te solicito fuerza y poder para vivir, tú me los otorgas en abundancia. Te ruego por aquellos que amo, para que sientan tu amor y bendición sobre ellos. Padre, en este nuevo día te invocamos para consagrar cada una de nuestras labores y quehaceres. Que tu luz ilumine nuestros caminos y guíe nuestras acciones para la bondad y la verdad. Permítenos sentir tu presencia en cada tarea que emprendamos, recordándonos que estamos en tus manos. Bendice nuestras manos para que trabajen con diligencia y amor. Nuestros corazones para que emanen con generosidad y compasión. Y nuestras mentes para que piensen con claridad y sabiduría. Que cada paso que demos esté impregnado de tu gracia. Y cada palabra que pronunciemos refleje tu amor infinito. Te entregamos nuestras preocupaciones y temores. Confiando en tu providencia y en tu cuidado constante. También te pedimos, Señor, fortalécenos en los momentos de debilidad. Y danos valor para enfrentar los desafíos que se presenten en el día. Que nuestras acciones sean un reflejo de tu amor y misericordia. Y que podamos ser instrumentos de tu paz en medio del mundo. Amén. Y gracias a ti por haber permitido esta oración en tu vida. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas un bendecido día.